Hola, soy Diego Pestralificado, hoy desde la Campus Party. La Campus Party es el mayor evento de entretenimiento electrónico en red en el mundo, según Wikipedia. Y esto es verdad, la Campus Party es una gran LAN party creada en España en 1997, la cual alberga aficionados de todo el mundo. Año a año este evento fue ganando renombre y hace 7 años se celebra una Campus Party anual a nivel de todo Colombia. Y es impresionante como más de 3.000 personas de todo el país se reúnen aquí, en el Centro de Convenciones Valle del Pacífico, a disfrutar 5 días de diversión, juegos, compartir información y adquirir conocimientos, siendo Campus Party no solo una excusa para no ir al trabajo o ponerse a jugar videojuegos, sino para rozarte con la crema innata de la tecnología de vanguardia y la investigación a nivel nacional e internacional. Y no solo por los conferencistas, ya que campuceros de nuestra hermana República de Venezuela nos visitaron. Un saludo desde Venezuela con la primera vez que leí el blog de el box de la que ha explicado, que leí el blog de la campanero de la China. Algo que nos llamó la atención fue la gran cantidad de asistentes para jugar. La cultura de los videojuegos en nuestro país está latente desde hace más de 35 años, y desde hace 20 años los juegos online no dejan de ser la mayor atracción para los jugadores. Desde League of Legends hasta Call of Duty y que decir de Just Dance, la comunidad de videojugadores sí que se hicieron presentes en el evento. Y se hicieron presentes no solo para demostrar sus destrezas a la hora de competir online, sino también a la hora de demostrar la potencia y belleza de sus máquinas, ya que también tuvimos expertos en modding. ¿Y qué es modding? Bueno, es la modificación artística de contenedores y componentes de un equipo de compras, y estos sí que se lo hicieron. Tienes la oportunidad de ver quién toquen ningún tipo de tornillo. Los tornillos se usaron con Lego para poder hacer los aplausos. Además también tuvimos anime y cómic. Impresión 3D. Robótica con Lego. Talleres de Seguridad Informática. Y vamos con los mitos, para divertirnos un poquito. Mito 1. Todos los hackers son malos. El hacker es un delincuente, el hacker es un ladrón. Escuché un videito por ahí que me pasaron que decía un hacker es igual a un violador. Pará, ¿qué? Emprendimiento, innovación, creatividad y ciencia. Desde el uso de comportamiento celular para el desarrollo de videojuegos hasta la fotografía astronómica utilizando equipos de bajo posto como cámaras digitales de gama media y hasta cámaras web. Pero lo más jugoso, en mi opinión, fue la visita del doctor Michu Kaku, conocido físico y divulgador científico quien nos deleitó con el futuro de la mente, conferencia en la cual nos describe cuáles son las tecnologías que debemos esperar en los próximos 30 años y nos exhorta a trabajar en cuatro puntos para forjar nuestro futuro. El futuro va a ser más científico, no menos científico. Primero, es la educación para Colombia. Segundo, tenemos que permitir a los entreprenadores, innovadores, científicos, ingenieros, empresarios, que se han flujo en el futuro, para crear nuevas industrias, nuevas industrias de Silicon Valleys, innovación, entreprenadores, para crear industrias para contratar más trabajadores. Ese es el número dos. Ese es el gobierno tiene que salir de la cabeza. La respuesta de los políticos es, tax, 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 regulación, regulación, regulación. Eso no es la forma de crear la vida. La vida tiene que ser encorajada. La vida tiene que tener un nudo. Debería tener que tener menos regulación, no más regulación, para permitir que los empresas se vuelva a crear un trabajo, porque eso es donde los trabajos de la futuro son los que van a venir. Y, por último, la naturaleza de los trabajos va a cambiar. Un poco de agricultura, y más y más de más inteligencia capital. La capital de la mind. Tenemos que tener ambos. Tenemos que tener comida, metal, commodities, olio, pero también tenemos que liberarnos con el poder de la mente, porque el capitalismo en sí mismo está cambiando de capital de commodities a capital intelectual. Gracias por ver el video. Gracias.